El Instituto Nacional Electoral en Tlaxcala invita a la población en general a participar como observadores electorales facultados por la ley para observar los actos de preparación y desarrollo del proceso electoral ordinario 2020-2021, así como los actos de la jornada electoral. Mirna Eugenia Garduño, vocal de Organización Electoral, detalló que al momento han recibido 24 solicitudes. Esta es una actividad muy relevante. Consiste en que la ciudadanía pueda consultar de primera mano, asistiendo y verificando las acciones que hace el Instituto Nacional Electoral en materia de integración de casillas, de capacitación a la ciudadanía que participará como funcionarios y funcionarias de casillas, asistiendo a las sesiones que se van a desarrollar en cada uno de los consejos distritales, así como en el consejo local. Ante la pandemia de COVID-19, el proceso de inscripción se modificó. Es la primera vez, el INE ha puesto a disposición de toda la ciudadanía un portal digital para que puedan realizar todos sus registros en línea. Allí él o la ciudadana pueden hacer su solicitud, subir su credencial de elector, tomar el curso de capacitación para finalmente recibir su acreditación. Esto fue un poco con motivo de la pandemia. Los interesados en participar como observadores electorales deberán tener su credencial para votar vigente, no ser candidato a un puesto de elección popular y tomar un curso de preparación e información que imparte el INE. La convocatoria está abierta hasta el 30 de abril. Con información de Altagracia Corona, Ahora Noticias.